El Hospital de Rocha y la Mutualista Comero se integraron al Banco Regional de Leche Materna. Estuvimos trabajando en lo que es la Semana de la Lactancia Materna y bueno, en esta oportunidad tuvimos el placer de poder contar con la presencia del Ministerio de Salud Pública, con el Hemocentro Regional de Maldonado, en lo que estamos trabajando en conjunto con las diferentes instituciones de Rocha para formar parte de lo que sería el primer Banco Regional de Leche Materna. Todo va a comenzar con la donación de leche materna. Estamos trabajando en eso, en la recolección en Rocha de lo que va a ser la leche materna, eso se va a estoquear en el hospital y después vamos a poder mandar esa leche a lo que es el Hemocentro, el Hemocentro se va a encargar del procesamiento de esa leche y después se devuelve a Rocha, tendremos un stock también en Rocha para aportar a los niños que así lo requieran. Cada vez la leche materna es utilizada en más niños, no solo en los prematuros como podía pasar hace unos años, sino ahora la idea es llevar a todos los niños, en principio de la ciudad de Rocha, pero seguramente en el correr de los meses podamos estar llegando a todo lo que es el departamento.